¡Ey! Tú ya eres la estrella y yo el patón miraba Y es que ahora que he estado adelante no puedo ni hablarme Y esto es como un desierto y solo se adianta Y es que ahora que he estado adelante no puedo ni hablarle Y esto es como un desierto y solo se adianta Su vida me amemplasta como una cucaracha Y ella se aleja y comienza otra batalla Y es que ahora que he estado adelante no puedo ni hablarle Y esto es como un desierto y solo se adianta Y es que ahora que he estado adelante no puedo ni hablarle Y esto es como un desierto y solo se adianta Y esto es como un desierto y solo se adianta Y esto es como un desierto y solo se adianta Y esto es como un desierto y solo se adianta Y esto es como un desierto y solo se adianta Y esto es como un desierto y solo se adianta Y esto es como un desierto y solo se adianta Y esto es como un desierto y solo se adianta Y esto es como un desierto y solo se adianta Y esto es como un desierto y solo se adianta